Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que estéis pasándola genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, esta es la segunda parte de un vídeo que hice hace un par de semanas. Te voy a dejar aquí el enlace para que veas la primera parte. Por esta parte te va a aparecer. Y en él hablaba de un método nuevo que está funcionando ahora mismo y que va a funcionar todo el 2021 y que te va a permitir ganar hasta $5,000 dólares mensuales. Este aplica a CPA, pero atento querido marketer, atento porque tú lo puedes aplicar en lo que tú quieras. Afiliados, infoproductos, servicios. Tú personalmente ofrecerlo como un servicio para otros negocios. Esto, amigos míos, es increíble. Podéis hacer un montón de cosas. Yo os voy a poner con CPA, un ejemplo por CPA, porque es mi especialidad. Esto y afiliados. Entonces vamos a verlo con CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invita a ser ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar. Estamos hablando de cómo promover ofertas de CPA o de afiliados con una aplicación que se llama Glythe. Glythe sirve para hacer aplicaciones móviles. Mira, es esta, Glythe, ves, es Glytheapps.com. Abajo te voy a dejar la descripción para que tú puedas entrar. Y como ves, tú puedes hacer un montonazo de aplicaciones, las que tú quieras. Ya hay prediseñadas para que tú simplemente ensimes tus datos. Mira, por ejemplo, este de Milplan puede servir para ofertas de dietas, de alimentación, de libros de recetas, de píldoras, y un montón de cosas. El Basic Expense Reporter igual te puede servir para ofertas de financiero o de cripto, en fin, crossfit. Como ves, hay un montonazo. Hay de verdad un montón que tú simplemente puedes dar click y empezar a trabajar. Mira, el Remote Work Talk Kit, ese es buenísimo. A mí me gusta muchísimo. Local Food, si tú quieres tener un servicio para negocios locales, le das a Local Food y te vas a recorrer los negocios locales de tu ciudad, de tu barrio, de tu colonia, y los pones todos en una aplicación. Y esa aplicación la promueves en Facebook o donde sea y tienes ahí clientes. En fin, a mí se me ocurre un montonazo de ideas. Están ya las plantillas prediseñadas. Entonces, tú puedes, una de dos, o trabajar con una plantilla prediseñada, que es simplemente encimar datos, y eso ya te lo expliqué en el video pasado, o empezar una desde cero. En este caso vamos a empezar una desde cero porque creo que es más sencillo que trabajar con una plantilla prediseñada. Lo primero que tienes que hacer es loggearte si no estás dado de alta, o darle click a Sign Up para que puedas trabajar con esta aplicación. Es gratis, es gratuita, tiene precio para hacer cosas más complejas, pero lo que yo te voy a dar es con la forma totalmente gratuita. La voy a loggear. Como ves, yo tengo ya algunas. Esta la voy a eliminar porque quiero que la hagamos desde cero. Esta que es Explore 2021 y esta la hice desde una plantilla. No te la voy a mostrar porque ya hemos hablado de ella antes. ¿Qué necesitas tú para hacer una desde cero? From Google Sheets o From Templates. Si le das a Template, te van a aparecer estas templates. Y tú simplemente la eliges y empiezas a trabajar. A ver si la voy a usar From Template y ya, tú la eliges y empiezas a trabajar. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que hagamos una desde cero de Google Sheets. ¿Qué tienes que hacer? Tener una hoja en Google Sheets. Google Sheets ya sabes que es completamente gratuito. Yo ya la tengo preparada. Yo ya la tengo preparada. Es esta. ¿Ves? Que se llama Home Service Emergency. Y lo que hice fue copiar muchas ofertas. Bueno, muchas no. Estas ofertas de Max Bounty. Me fui a Max Bounty. ¿Veis? Y busqué para Estados Unidos categoría Real Estate Home Improvement y Home Services. Y me aparecen 15 ofertas. Y ya las tengo aquí. Estas son mis ofertas. Las copié todas y las pegué en esta hoja de datos. ¿Cómo lo hago? Pues mira, yo uso una herramienta que se llama CopyTable. Es una extensión de Chrome. Te la voy a dejar aquí abajo también para que veas cómo se usa. Y una vez que ya tienes esto, a ver, tú puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, no quiero Real Estate. Quiero Educación. Y quiero en Educación los portales educativos. Y le doy a Apply Search. Y aquí las tengo. ¿Ves? Son todas estas. Y las voy a promover todas. Entonces, lo que voy a hacer yo es usar mi extensión de Chrome que se llama CopyTable. ¿Ves? Ahí está. CopyTable. Y aquí me dice ¿Cómo la quieres? ¿Así o así? Yo voy a usar esta. ¿Ves que se pone esto ahí? Y le voy a dar a Google Sheet. Click en Google Sheets. Me abre un Google Sheet y me dice simplemente pega el contenido. ¿Vale? Ahí está. ¿Ves? Table Capture. Table Capture. Just Paste from the Clipboard. Bla, bla, bla. Yo aquí le doy un Paste. Pegar. Bueno, le voy a dar Control-V. Control-V. Y ya están. Ya están todas. ¿Vale? Esto yo lo pondría ya en bonito o le pongo lo que sea. Le pongo una columna que a mí me haga falta. Por ejemplo, Descripción. Descripción. Company Names. Cepeda Type. Esto a mi gente no le interesa. A la gente que va a consumir. Así que yo lo eliminaría. En mi caso lo dejo porque a mí me interesa saber voy a poner una fila a la derecha lo que estoy haciendo. La voy a mover para acá. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner Web. O si quieres vamos a poner Visit Us. Y le voy a poner aquí voy a poner más columnas. Unas dos, por ejemplo. A la izquierda. Y lo que le voy a poner aquí es una foto. Foto. Y aquí ya puse la descripción la campaña Visit Us. Foto. Y aquí, por ejemplo, Rate. ¿Vale? Y le voy a poner aquí la descripción. Vamos a ver qué es este. Es el My Degree. Gran Quiz. Voy a ver lo que es. Me voy a Más Pounty. A esta. La abro en una pestaña nueva. Aquí. Copio esto. Es un programa. Bla, bla, bla. Lo voy a copiar. Me voy a mi hoja de cálculo. Lo pego. Solo los valores. Ya lo tengo ahí. Voy a hacer esto más grandecito. Y lo voy a poner. Es que soy un poco maniática y lo voy a poner para que se vea bien. El ajuste del texto así. ¿Vale? Ahí está. Asistencia. California. No need to reply grant. Arriba de tanto. Vale. Y luego el visitar. Aquí lo que voy a hacer es poner la la URL de Más Pounty. Vamos a abrir el sample para no estar copiando las URLs. Lo copio. He copiado la URL. Me voy a mi hoja. Pego mi enlace de afiliado. Y en la foto veis que aquí tenemos una foto. Voy a bloquear esto. Es my degree. Bla, 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 bla. College gratis. Lo que voy a hacer es irme a Pexels. ¿Ves? Aquí. Y voy a poner Students. College. Porque College en Estados Unidos es universitario. Ahí. Y voy a pillarme una foto bonita. ¿Ves? Ahí están. Esta. Porque es atractiva. ¿Vale? Entonces le voy a dar click. Abrir imagen en una pestaña nueva. Y voy a copiar la URL. Control C de la URL. Me voy a mi hoja de cálculo y pongo la URL. Y luego en el RAID yo le voy a poner A. El RAID es mío. Yo lo voy a poner ahí. ¿Vale? Y así yo voy preparando mi hoja de cálculo. Y cuando la haya terminado que es simplemente rellenar estos datos con estas ofertas que ya están preparadas. Yo simplemente tengo que rellenar esto y poner en todas. Sobre todo lo más importante es nuestro enlace de afiliado. Eso no se nos debe olvidar. Ya tengo la hoja. Le voy a poner un nombre y le voy a poner College Help Vanaguan, por ejemplo. Ya está. Le voy a poner así y ya la tengo preparada. Me voy a Glide a mi herramienta Glide y como ya tengo la hoja de cálculo tengo esta que acabo de hacer ahora que se llama College y tengo esta otra que he preparado que se llama Home Service Emergency y en Home Service Emergency lo que yo hice fue buscar todo lo que fuera para Estados Unidos de bienes raíces Real Estate y dentro de Real Estate la categoría Home Services y ya voy a Apply y ya copio la tabla tal como lo has visto antes y luego he ido uno por uno rellenando estos datos tal como te lo he explicado antes una descripción mi enlace de afiliado la imagen ¿vale? ya las tengo esa es la primera parte bueno no la segunda la primera es Darte Data en Life la segunda es tener preparadas tus hojas de cálculo ya tengo preparadas mis hojas de cálculo hay que rellenarlas no las voy a rellenar porque si no el video sería eterno y lo que voy a hacer es irme aquí a From Google Sheet y me va a abrir todas mis hojas de cálculo las que yo tenga en mi Google Drive con el que me di de alta ves ahí está Home Services en seleccionadores de regalos bla 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 voy a trabajar con Home Services Emergency voy a dar click Select y ya está mira que fácil me lo ha hecho ya él lee todo lee la imagen la descripción imagen, descripción eso es todo no tengo que hacer nada más más que ponerlo bonito a mi gusto aquí yo voy a gestionar tanto la forma visual como los datos ves por ejemplo si le doy a layout me aparece esto layout futures add y yo puedo ponerlo en forma de lista compacta title mira que bonito se ve así voy a dejarla así como calendario pero eso no tiene nada mapas que tampoco tiene nada checklist y aquí van poniendo el checklist de lo que hayan visto cards también me gusta cards es bonito lo ves o como details mira que bonita es vale en mi caso o titles que me gusta bastante o cards que me gusta bastante vale lo tengo ahí y luego yo puedo decidir que le pongo ves aquí me pone la imagen el la columna de qualified adsorbid bla 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 esto yo no lo quiero me voy aquí y fíjate como me va poniendo la imagen el header con campaign name pero yo no quiero esto ves ahí está si no lo quiero simplemente lo quito la descripción igual y esto igual la url si bla bla viene el tamaño en fin una serie de cosas que tú ya puedes utilizar a tu gusto vale vienen los futures si vamos a poner la barra de búsqueda si yo no quiero ponerla no la pongo y de hecho no la voy a poner porque si no se me van a poner a buscar otras cosas ahí está luego como las voy a ordenar por id por nombre de campaña por descripción por web por imagen en mi caso lo voy a dejar así y luego dentro de la aplicación como lo voy a filtrar pues con cualquiera de estos datos vale y eso es todo también puedo poner más cosas en este momento no voy a poner más cosas porque quiero que vayamos muy rápido mira aquí como no he puesto imagen pues no se ve ahí no hay imágenes porque no las he puesto pero ya sabes cómo hacerlas te vas aquí te vas a la por ejemplo de Dev Sentinel vamos a hacerla juntos voy a quitar esta que la hemos puesto de ejemplo esta la voy a quitar y Dev Sentinel es esta y voy a copiar esto lo copio me voy a mi hoja de cálculo lo pego valores ahí está lo pongo que vea todo porque si no no me gusta esto también que vea todo porque si no no me gusta ya sabes soy maniática y aquí voy a poner mi enlace de afiliada video tracking y en el tracking lo voy a poner como email mobile no contextual 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 rolling el rolling ya sabes que es el pelado el pelado y lo voy a ir al home y aquí le voy a poner glide para que yo sepa que vienen de glide y ya copio mi enlace copy link me voy lo pego y lo voy a pegar y aquí en lugar de web puedo poner visit as que es más bonito y luego la imagen este está feísimo lo voy a quitar y voy a pegar solo los valores pegar solo valores porque si no se ve feito vale y aquí voy a buscar una imagen de esta misma vale mira que bonita es vale estas imágenes yo las puedo bajar los videos son súper convertidores está muy bien que tenga videos vale bueno aquí hay una imagen así que voy a coger abrir imagen una pestaña nueva copio me voy a mi página lo pego y ya está y listo y me voy aquí y si le doy aquí un refresh mira reloj está volviendo a llamar y me aparecerá ahí está mira Depth Sentinel súper rápido súper genial estas cosas yo las puedo quitar si no quiero que aparezcan mira voy a dar clic aquí y fíjate como aquí en esta parte aparecen más cosas y hay un puntito verde que se va moviendo ves ese puntito verde y me va diciendo que es lo que hay y aquí yo puedo poner y quitar cosas por ejemplo el ID lo voy a dejar no me estorba el link lo dejo esto no le interesa a la gente porque yo es un dato mío CPAR 80% Excel fuera el EPC no les importa fuera esto no les importa fuera y ya lo dejo limpio lo ves muy bonita lo voy para atrás me voy a esta y ya están todas iguales atrás voy a ir a esta que se van a poner y ya está mira ves súper bonito y cuando yo le dé clic aquí se va a ir a mi oferta esto es genial me va a poner una de España porque no está activa esa en España pero bueno para que veas que funciona perfectamente y una vez que ya la tenga Home Services puedo darle a Share me va a decir que Share primero publica tu aplicación le voy a dar a Publish me da este QR y yo lo puedo copiar este QR y distribuirlo en todas partes dice Scan tu install te dice mira como le das a el Home y te aparece como puedes hacerlo instalar en móviles y tabletas bla 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 ya te lo dice ya tú lo aprendes y ya está viene el AppLink lo puedes copiar y puedes enviártelo a un teléfono si tú te lo envías al teléfono y tienes una lista de Whatsapp de Estados Unidos por ejemplo lo puedes enviar luego con un bulk Whatsapp y te ganas unos dineros y si no bueno pues también puedes enviarlo por correo a una lista de correos que tú tengas Estados Unidos promoverlo en grupos de Facebook que se dediquen a este tipo de cosas o gente compra-venta la gente siempre está necesitando Home Services lo voy a copiar lo voy a cerrar y lo voy a abrir en otra ventanita nueva lo voy a pegar e ir aquí está Make me cry esto no lo podemos evitar aquí está Home Service Emergency mira que bonito es precioso es súper bonito y además voy a ganar dinero cada que la gente le dé clic a una de estas ofertas porque son mis ofertas de Max Pounty y ya simplemente me toca promoverlo ya te he dicho algunas formas o puedes promover en grupos de Facebook en grupos de Facebook que tengan problemas con esto o que no tengan problemas con esto a ver toda la gente que tenga casa necesita en algún momento este tipo de servicios y tú puedes promoverlo en cualquier lado desde aquí tienes la mejor los mejores servicios para tu casa si tienes emergencias o descarga de Home Service Emergency y ten en una sola aplicación todos los servicios necesarios para tu casa hay muchas formas de promoverlo y con este tipo de ofertas que son aplicaciones en realidad tú puedes ganarte muy buenos dineros hasta 5.000 o más depende de lo que hagas y qué tipo de ofertas promuevas imagínate promover ofertas de cripto es una maravilla porque las de cripto pagan una burrada entonces los 5.000 se quedan cortos te vas a 10.000 pero si tú promueves ofertas por ejemplo de SweetPay que pagan menos de un dólar o un dólar como máximo a lo mejor no llegas a los 5.000 pero tal vez sí vale bueno pues lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo que te haya servido ponlo en práctica porque es súper fácil súper sencillo y puedes ganarte un montón de dinero te invito a que le des clic al botón de suscribir ahora mismo que compartas este vídeo con tus amigos porque es súper interesante y sobre todo abre tu mente Marketer abre tu mente y piensa en todas las posibilidades infinitas que tienes con esta forma de hacer aplicaciones con una simple y sencilla hoja de cálculo date una vuelta por la aplicación mírate las plantillas porque no tienes idea lo genial que es y el potencial de negocio que tienes con esta herramienta me despido Marketer te envío un saludo muy grande y recuerda que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos vamos